La doctora Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Buenos días, doctora, bienvenida a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. Los ecuatorianos están siguiendo de cerca el caso Metástasis, no sólo porque tiene que ver con actos censurables de jueces, policías y fiscales, ni porque confirma la antigua sospecha de que el sistema judicial ha sido penetrado por las mafias del crimen organizado. Lo cierto es que el país está siguiendo muy de cerca este caso por sus implicaciones políticas. En fin, quiero empezar la charla preguntándole, doctora, sobre su seguridad personal. ¿Le preocupa enfrentar enemigos tan peligrosos? Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Me preocupa el nivel de filtración que ha tenido el narcotráfico en el sistema judicial. Corte Nacional, Policía Nacional, Fiscalía, SNAI. Eso es lo que realmente nos debe preocupar a nosotros, porque vemos con asombro cómo las fibras del narcotráfico se expanden a través de la sociedad y sobre todo del Estado. ¿Por qué cree, doctora, que tras el operativo metástasis se producirá una escalada de violencia? Porque vemos cómo funciona la delincuencia organizada con actos de intimidación para evitar o tratar de parar la acción de las autoridades. Y sobre todo para amedrentar a la ciudadanía. Doctora, usted nos ha explicado cómo se originó este caso, pero no estoy seguro si el país conoce el alcance de esta investigación. ¿Cómo nace este caso de delincuencia organizada y cómo se dio el proceso investigativo? Este caso nace a raíz del asesinato a Leandro Norero. Recordemos que Leandro Norero es una persona que fingió su muerte para no ser procesado por narcotráfico en el Perú y estableció toda una estructura de lavado de activos acá en el país. De ahí, a raíz de esta muerte, con los alienamientos que se hicieron a la celda, donde él permanecía privado de la libertad, se incautaron varios equipos celulares. De estos equipos, mediante la realización de un acto urgente, se vinieron analizando y es el 13 y 14 de diciembre que tiene lugar este gran operativo y el caso denominado metástasis en el que participamos alrededor de 900 personas, entre policías, fiscales, equipos de criminalística, equipos tácticos, con una intervención en siete provincias en el país. ¿Qué nos llevó a la detención de 31 personas? Buenos días, doctora Salazar. Antes que nada, permítame, como ciudadano, como abogado, como catedrático, agradecer su valentía, porque este caso no es un simple caso. Este caso pretende recuperar la institucionalidad del país de una de las funciones más importantes, como es la administración de justicia. Justamente, doctora, mucho del caso tiene que ver con los extractos de los dispositivos electrónicos de los distintos procesados. ¿Podría usted explicarle a nuestra audiencia cómo es la validez de esa información y de esos datos judicialmente como prueba importante, ya que ha sido sacada de importancia por los abogados de algunos de los procesados? ¿Cómo es la cadena de custodia de esa información, doctora? Buenos días. Buenos días, gracias por esa pregunta. Lo que pasa es que los abogados siempre van a buscar, entre las estrategias de defensa, deslegitimar la prueba que ha sido legalmente obtenida. Una vez que fueron recabados estos indicios, fueron sometidos a la respectiva cadena de custodia, obtenidas las autorizaciones judiciales, y esto es muy importante, con autorización judicial se procede a la extracción de la información, al análisis, procesamiento del mismo, lo que termina o que concluye con el inicio de la investigación previa y la solicitud de órdenes de detención y allanamientos que fue el inicio de este caso. Doctora, el expresidente Correa emitió un tuit que ha sido muy comentado. ¿Tiene usted información sobre cómo puede haberse filtrado información y de esto se pudiera derivar algún tipo de investigación? Bueno, nosotros ahora estamos concentrados en lo importante. Lo único que denota con esta información que fue transmitida o revelada a través de redes sociales es los nexos, las redes y el alcance que tienen las organizaciones criminales que están enquistadas en el Estado y que únicamente buscan impunidad. Entonces, operan a través de la colaboración de varios operadores en distintos campos, con distintos roles, con el fin único de precautelar la seguridad de sus miembros. De estos miembros que ahora vemos son aquellos 31 personas que están ahora mismo siendo objeto de procesamiento y aquellos que vendrán y serán vinculados. Doctora Salazar, muy buenos días. Alfonso Harpla saluda. ¿La información de los chats podría aportar elementos nuevos a procesos que ya ha iniciado la Fiscalía, por ejemplo, por asesinatos o por fraude procesal? Por supuesto. Vamos nosotros a remitir los elementos en el caso, por ejemplo, del asesinato a Fernando Villavicencio en aquella investigación que está en curso. Remitiremos todo aquello que tiene relación con los seguimientos que se hicieron o que iniciaron desde el año anterior para ver si tienen alguna conexión con aquellos elementos que nosotros ya mantenemos en la investigación previa y que obviamente por la reserva ilegal no podemos hablar todavía. ¿Cree usted, doctora, que este caso llamado metástasis confirma que la narcopolítica está operando en este país ya desde hace rato? ¿Desde hace qué tiempo usted cree que el país está desgraciadamente contaminado por la narcopolítica? Bueno, lamentablemente este caso de vela como las estructuras del narcotráfico han permeado las estructuras del sistema de justicia en la policía, en el SNAI y en otros sectores de la sociedad. También hablamos de la política y también estamos hablando de los medios de comunicación, lamentablemente. Estamos conversando con la doctora Diana Salazar. Doctora, ¿cuál es su opinión sobre la decisión del juez Felipe Córdoba de ordenar la prisión de sólo 16 implicados y no de todos? Nosotros nos encontramos analizando la decisión que adoptó el señor juez de la Corte Nacional. No puedo dar una opinión, sino hablar con base a los elementos que nosotros presentamos y veremos y analizaremos la posibilidad de apelar a aquella decisión. Doctora, la Fiscalía emitió un boletín diciendo que hay que estar alerta por cuanto algunos de los detenidos ahora pretenden recuperar la libertad mediante un habeas corpus, pese a que la Corte Constitucional acaba ya de modificar las reglas del habeas corpus. ¿Le preocupa a usted esa posibilidad? ¿De qué debemos estar alertas de acuerdo al comunicado? Por supuesto, de acuerdo con la información que ha circulado a través de redes sociales, hemos visto la intención de ciertos procesados de ser beneficiarios de esta garantía constitucional, me refiero a la habeas corpus. Sin embargo, la Corte Constitucional en esta semana que pasó, también ya ha declarado la desnaturalización de esta garantía a través de la presentación y para obtener la libertad dentro de los procesos penales. Entonces, estamos conscientes y recordemos que este caso tiene justamente relación con aquel abuso de las garantías constitucionales y obviamente no va a ser la excepción si de esto viven, si de esto se nutría esta organización. Y por eso es que debemos estar nosotros pendientes de las pretensiones que tengan, pero sobre todo de las decisiones de los operadores de justicia. Yo creo que esta es una oportunidad muy importante para que empecemos con una depuración, que hagamos un mea culpa de cómo se encuentra cada una de las instituciones y avancemos en una real depuración. Desde Fiscalía General del Estado, desde la Corte Nacional de Justicia, los jueces, la policía, el sistema de rehabilitación y los otros actores. Como le decía, no están ajenos de esta trama tampoco la política ni la participación de ciertos actores de la comunicación. Y sin dejar de lado la participación también de los abogados en libre ejercicio. Señora Fiscal General, hay nueve jueces involucrados en este caso, de todas las instancias, jueces de Corte Nacional, de Corte Provincial y hasta de primera instancia. ¿Confía usted que los magistrados de la Corte no operen con espíritu de cuerpo? Confío en la contundencia de los elementos que están siendo presentados. Yo agradezco el interés de los medios de comunicación, agradezco el interés de la sociedad y de la ciudadanía en este caso, porque nos van a servir de garantes de cómo se va a manejar este proceso. Ustedes van a tener la oportunidad de observar la actuación, no solamente de fiscalía, sino de jueces. Antes se tejía esto diciendo que es que la fiscal no probó, es que no hay ninguna prueba. Mentiras, señores. Ahora sabemos el porqué de esas resoluciones que sorprendían a toda la sociedad, atado a la ciudadanía y a la Fiscalía General. Porque estaba detrás el narcotráfico, porque estaba detrás el soborno, la coima, el cohecho. Doctora, justamente hablábamos hace un rato que este caso no es un simple caso, sino que es un caso que busca restablecer la institucionalidad. ¿Cómo podemos restablecer esa institucionalidad en la función judicial, judicatura? ¿Qué más pueden hacer los otros actores? Incluso la academia está de por medio hoy en día un muy comentado concurso de jueces nacionales. ¿Su opinión en torno globalmente a ese restablecimiento de la institucionalidad? Tenemos que caminar hacia una depuración de los operadores de justicia, pasando por jueces, fiscales, defensores, policías del eje investigativo. Todos debemos entrar en un proceso de depuración, pero recordemos que la Fiscalía no es la encargada de realizar esto. Nosotros somos muy cumplidores de cada una de las competencias y respetuosos, sobre todo, y ya le corresponde al organismo que administra y que no es otro que el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, usted me dirá con seguridad, pero ¿qué hacemos si el presidente del Consejo de la Judicatura forma parte de esta trama de corrupción? El presidente del Consejo de la Judicatura actual forma parte de este proceso por sus vínculos con el narcotráfico y con el lavador de activos cuando él fue juez de la Corte Nacional de Justicia. Imagínese entonces usted, si tenemos a la cabeza, con esos antecedentes que podría estar sucediendo en otros ámbitos de la administración, control de la justicia. Doctora Salazar, Fiscal General de la Nación, usted dictó un impulso bajo prevenciones de ley para que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, sea ubicado, inmovilizado y trasladado seguramente a dar declaración. ¿Cuál es la razón de aquello por el cual se dictó ese impulso? Y además, ¿qué opina usted de la decisión del ex vicepresidente Glass de acogerse a convertirse por lo pronto en huésped de la Embajada de México? Bueno, empecemos por la última parte de su pregunta. Esta es una muestra más de que únicamente buscan la impunidad, que tratan de eludir la acción de la justicia y que además esto es consecuencia de nuestro caso metástasis, porque ya no se ven amparados por aquellos jueces que los beneficiaban con las resoluciones para dejarlos en libertad, pese a que sobre ellos tenían una sentencia condenatoria, por un lado. Por otro lado, hay que aclarar, sobre el señor Glass no existe una orden de detención, entonces no se puede llamar persecución o perseguido político. Sobre el señor Glass existe un pedido de comparecencia a practicar varias diligencias. ¿Y por qué hemos tenido que recurrir a este instrumento jurídico legal, que además está en nuestro Código Orgánico Integral Penal? Porque desde hace 119 días se le solicitó al juez Luis Rivera que señale día y hora para formular cargos en el caso Reconstrucción, en el que está involucrado el ciudadano Jorge Glass. Sin embargo, el juez Luis Rivera, todo complaciente con la defensa del ingeniero Glass, ha dilatado la realización de esta audiencia, dejando cruzada de brazos a la fiscalía y permitiendo ahora que el ciudadano se refugie en una embajada y que tendrá como fin únicamente la impunidad. Con seguridad vamos a tener un prófugo más de la justicia, gracias a la inacción, en este caso sí puedo señalar, del juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia. Doctora Salazar, sabemos que el trabajo de la fiscalía es intenso. ¿Cómo están los otros importantes casos que investiga el Ministerio Público, INA Papers, Encuentros y más? Avanzando, como en cada uno de los casos, por ejemplo, si nos referimos al caso INA Papers, hemos solicitado e insistido a la Corte Nacional que señale día y hora para avanzar en la siguiente etapa, que es la audiencia preparatoria de juicio. Lamentablemente no tenemos respuesta. Yo quiero hacer un llamado a la Corte Nacional de Justicia para que escuche y atienda los pedidos de la fiscalía como titular de la acción penal y no dilate más el desarrollo de las causas. Por ahí escucho responsabilizar a la fiscalía de su inacción, de que no avanzan los casos, pero es que no depende únicamente de la fiscalía. Estamos también a expensas de los tiempos de la Corte Nacional de Justicia, en mi caso, y de aquellos jueces, ya sea de Corte Provincial o de primer nivel, en el caso de los otros fiscales. Asumo, doctora, que ya leyó la solicitud de juicio político en su contra. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo intento de sacarla del cargo? Usted bien lo ha referido, es un nuevo intento por sacarme del cargo. Este sería el tercero, el primero a través del Consejo de la Judicatura, con una pretendida suspensión en funciones, posterior a través del Consejo de Participación. Y como no lo han logrado, ahora tratarán de calear la voz de la fiscal a través de su brazo político, en este caso desde la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos la confianza y la tranquilidad que no existe ningún elemento de incumplimiento de funciones, porque incluso la propia Unidad de Técnica Legislativa ya lo estableció. Es un juicio que no inició bien y, por supuesto, no va a terminar como pretenden las personas que buscan únicamente la impunidad. Doctora, algo más que quiera informar a esta gran audiencia. O sea, son miles de personas que están en sintonía de Centro Digital y de Radio Centro. Quiero mandar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. Que estemos conscientes de que no todo el sistema de justicia está contaminado, que existimos funcionarios que estamos comprometidos con la justicia, con la verdad y que vamos a luchar contra la impunidad. En este grupo de personas también existen jueces, por supuesto. No son todos los jueces, no son todos los fiscales, no son todos los policías. Y que juntos, de la mano, debemos trabajar en conjunto para que podamos sacar a la sociedad adelante. Doctora, me llega una pregunta de un reconocido constitucionalista. Caso Villavicencio, ¿cuándo presenta la acusación? Esa está manejado por una fiscal de primer nivel. Entiendo que en esta semana se realizará la audiencia preparatoria de juicio en el caso de los autores materiales. Sin embargo, recordemos que la investigación para descubrir los autores intelectuales aún sigue en marcha. Una inquietud final, doctora Salazar. ¿Qué le anima a no rendirse en esta lucha contra las mafias? A que debemos luchar por dejar un país mejor. A que quiero dejar como herencia un mejor país para mi hija, para las futuras generaciones. Y que también tengamos la posibilidad de caminar por las calles en paz, con la frente en alto. Y diciendo que el crimen no vence. El crimen mata. Pero mata a aquellos que se dejan envolver dentro de estas estructuras. Existe todavía esperanza. Y eso es lo que me anima a seguir. Y no solamente a la fiscal general, sino a todo el equipo que ha venido trabajando días y noches sin dormir para sacar adelante este caso. Y también nosotros. Mil gracias, doctora Salazar, por la entrevista y por el trabajo que realiza desde la Fiscalía del Estado. Destacamos su valentía enormemente. Que le vaya bien. Que triunfe la ley y el derecho. Y que brille la justicia que hoy atraviesa sus horas más oscuras. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio.